El campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos A buen ritmo Continúan los trabajos en la Panamericana para dar apertura total al tráfico vehicular en la vía Cali-Popayán Evitan atentados El ejército ubicó y destruyó una caleta de tatucos que serían utilizados por la guerrilla en el centro del Cauca El mío no es invento mío En su rendición de cuentas, alcalde de Cali asegura que a pesar de los tropiezos, piensa sacar adelante el sistema de transporte masivo Apareció la babilla Luego de 10 años de rumores, por fin pudo ser grabado el reptil que habita en el bosque municipal de Palmira Y el deporte es el americano pudo Los Diablos Rojos sumaron su tercer empate en el torneo y ahora son segundos de la B 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Saludamos a nuestra fila audiencia nacional e internacional, bienvenidos Buenas tardes, nuestro periodista Javier Ramírez se encuentra en el tramo de la carretera Panamericana Que fue destruido en un atentado terrorista, para contarnos cómo avanza su reparación Javier, muy buenas tardes y adelante Muy buenas tardes, solamente sobre un carril hay tráfico aquí en el kilómetro 66 de la vía Cali-Popayán, municipio de Santander de Quilichao El flujo vehicular está siendo regulado cada 10 minutos para cambiar el sentido entre quienes vienen del sur o van hacia el sur del país Cabe destacar que ingenieros y obreros vienen trabajando en la reconstrucción de la vía que fue afectada por la explosión de un artefacto instalado en una alcantarilla Precisamente el ejército ha reportado que hace pocas horas, a menos de 10 kilómetros de este lugar, fueron incautados más explosivos Al parecer de la columna móvil Jacob Arenas de las FARC Y capturamos 5 sujetos en un allanamiento, veníamos haciéndole seguimiento con explosivos, con 28 barras de indugel Aproximadamente unos 28 kilos, estamos en cordón detonante, unos 30 metros de cordón de mecha lenta Muy parecida a la que utilizaron acá en la explosión sobre la vía Esto, de igual forma, estas 5 capturas, al parecer, miembros de esta RAT de la columna móvil Jacob Arenas Les incautamos una subametralladora con proveedores, munición, unas escopetas de reproducción automáticas con 12 cartuchos Es material de estos terroristas, de estas redes de apoyo al terrorismo Posiblemente para atentar contra las tropas, posiblemente para atentar sobre las vías Las fuerzas del orden han desplegado todo un intenso operativo sobre toda esta vía que comunica a Cali con el sur del país Para garantizar que no se efectúen nuevos actos terroristas De otra parte, las autoridades señalan que si los trabajos se siguen realizando con el ritmo que se vienen llevando a cabo Esta vía sería habilitada en sus dos carriles nuevamente antes del fin de semana Esto es la información por el momento en el norte del Cauca Javier Ramírez, Noticiero 90 Minutos Y atención que tropas de la Fuerza de Tarea Apolo ubicaron una caleta que contenía 30 artefactos explosivos metálicos tipo tatuco De 30 centímetros de largo y con un peso aproximado de 5 kilos El hallazgo se realizó en zona rural del Tambo, Cauca, donde opera la columna móvil Jacob Arenas de las FARC Vale recordar que este tipo de artefactos explosivos están prohibidos por el derecho internacional humanitario Los tatucos fueron destruidos en forma controlada por técnicos antiexplosivos de la tercera brigada del ejército Y en un ataque realizado hoy por guerrilleros de las FARC a Esmeraldas Nariño murió el auxiliar de policía Steven Daza Perlaza de 19 años de edad El uniformado oriundo de Jumbo Valle fue alcanzado por una carga explosiva que los subversivos lanzaron contra la estación de policía Los guerrilleros también atacaron con ráfagas de fusil el puesto policial Otro agente resultó gravemente herido El cuerpo del policía será trasladado en las próximas horas a Jumbo, donde será sepultado En otras noticias, la personería de Cali respaldó los reclamos de la comunidad de Meléndez, en el suroeste de la ciudad Acerca de los perjuicios que ocasionaría en el humedal del sector la construcción de un proyecto de vivienda Denuncia a la comunidad que solo esto queda de un humedal al lado del río Meléndez Desde que inició la construcción de un proyecto habitacional No queremos que el río Meléndez se esté agotando, no tiene agua Y de alguna u otra manera estos humedales le dan respiro al río, le dan ese oxígeno, lo están acabando La personería de Cali, por medio de un grupo especializado en medio ambiente, ha señalado que la obra podría estar afectando el acuífero Es una zona verde y es una zona que se encuentra a más de 30 metros del río Nosotros no entendemos como la administración ambiental en Cali le da autorización a la construcción Para que entre a tumbar todos los árboles y acabar con todos los nacimientos de esta parte de la ciudad Si nosotros seguimos así, en Cali, sin ningún tipo de cuidado, vamos a quedar sin agua El presidente del consejo pidió investigar como el DAGMA otorgó el permiso para esta construcción Es una problemática grave, más aún con el enunciado de Naciones Unidas donde manifiesta el cambio climático Y los problemas de agua que vamos a tener en Latinoamérica Y mientras tanto en la comuna 18, y esto es un problema de todo Cali, no solamente de la comuna Estamos encontrando que las construcciones están siendo prácticamente encima de los humedales Por su parte, la autoridad ambiental ha reiterado con anterioridad que el humedal no está siendo afectado El humedal está en muy buenas condiciones, la constructora está conservando el humedal y está haciendo la debida protección Allí hay una confusión porque lo que se está interviniendo es un lago artificial que la misma comunidad había construido hace algún tiempo La constructora Cucesar indicó que el lote fue adquirido legalmente para la construcción de 200 apartamentos Y señaló que el humedal se está protegiendo La comunidad pidió suspender la obra para evitar el impacto ambiental La alcaldesa de Quibdó y presidenta de Amunafro, Zulia Mena, lanzó en Cali fuertes cuestionamientos A la incapacidad del gobierno central para responder oportunamente a las necesidades de los pobladores del Pacífico colombiano Para Zulia Mena, presidenta de Amunafro y alcaldesa de Quibdó, el 90% de la población afro sigue siendo excluida Aseguró que en situaciones como el empleo y la educación se siguen presentando barreras La falta de servicios públicos, si no hay acueductos, si no hay alcantarillado, si hay desempleo Y la población afro reúne todos estos indicadores De allí que lo más importante, más que quejarnos y llorar sobre la situación, es buscar alternativas Ella precisó que no le molesta que le digan negra Y que este es el primer paso para que se superen los estigmas Se estima que en 130 municipios del país, el 30% de la población es afro Cuando los colombianos entendamos que el ser negro no es un color Sino que tiene que ver con la esencia de una cosmovisión del mundo Entonces van a valorar que precisamente esa diferencia es lo que nos hace rico La alcaldesa y Oscar Gamboa, director del programa presidencial para la población afro Se refirieron al tema de Buenaventura El gran desafío del pueblo afrocolombiano es superar esa precariedad social, ese déficit histórico Pero también tenemos que superar esa falta de liderazgo que nos ha caracterizado Para ser más propositivos, para ser más injundiosos El Estado llegó tarde al Pacífico porque hoy ya está cogido por muchos grupos al margen de la ley Está profundizada la pobreza Entonces son problemas aplazados de muchos años que no se resuelven de un día para otro La red Somos Afro busca por medio de una plataforma web Integrar a los alcaldes y gobernadores afro y no afro de todo el mundo Para proponer soluciones en el tema de gobernabilidad Y los principales problemas que afecten a su población Ya está ahora nuestro periodista Carlos Penago Se encuentra en la rendición de cuentas del alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero En el Teatro Estudio de Telepacífico Buenas tardes Carlos y ¿Cómo avanza este balance? Hola, buenas tardes Mire, un detalle muy especial aquí en esta rendición pública de cuentas que ha hecho la administración local No se hicieron presentes el secretario de Tránsito, Alberto Haddad Ni tampoco el presidente de Metro Cali, Luis Fernando Sandoval Hablamos inicialmente con algunos de los secretarios de despacho Que conforman el gabinete del alcalde Guerrero Les preguntamos ¿Qué se ha hecho bien durante esta administración? Darle recursos a la policía desde el punto de vista logístico Desde el punto de vista de movilidad Desde el punto de vista de comunicación Hemos hecho una reposición casi del 80% del parque automotor de la policía Le hemos entregado cámaras de última tecnología 160 el año anterior no más Ya estamos sumando más o menos 450 cámaras en la ciudad Casi 640 viviendas que tenemos en construcción en la última etapa de Potrero Grande Que todas esas están entregadas Especialmente en los proyectos de Alto Piamonte y el proyecto de Llano Verde Hemos hecho los programas de inmunización en nuestra ciudad La vacunación para virus del papiloma humano La vacunación en cuanto a cobertura de triple viral, pentavalente, neumococo Todo lo que tiene que ver con la infante y con la embarazada Y ya estamos introduciendo vacunas en las personas adultas Estamos haciendo lo que la ciudad necesita La única salida para Cali es sacar adelante el mío Para que preste el buen servicio Y en eso estamos comprometidos y vamos a seguir haciéndolo También consultamos a algunos de los concejales Quienes evaluaron la gestión durante el 2013 Y además señalaron cuáles son algunos pendientes que tiene esta administración Ha hecho las siguientes cosas importantes Uno, que Cali esté de nuevo en manos de los caleños Número dos, la terminación unilateral del contrato de Sicali Que no nos permitía tener un recaudo propio La actualización catastral que está permitiendo mayores recaudos para el municipio Tres, la recuperación de la autoestima de los caleños Y número cuatro, que Cali esté otra vez en la discusión internacional Que Cali esté de nuevo en el centro de discusión global como una ciudad importante La ejecución de los tíos todavía está por verse Que se planteó en el plan de desarrollo como el gran La gran estrategia para combatir Precisamente los flagelos de inseguridad que nosotros tenemos actualmente Eso me parece tenacísimo La seguridad de la ciudad en donde hubo un incremento el año pasado de los homicidios También ha sido una labor desafortunada Bien, estos son los mea culpa Que tienen algunos secretarios y directores de algunas entidades descentralizadas Esto es lo que está pendiente Según afirman estos funcionarios Traer mayor inversión hacia Cali Es el tema en que nos debemos enfocar El tema de la recuperación vial está funcionando Nos hace falta recursos para seguir apoyando a todos estos grupos y organizaciones y manifestaciones culturales Mejorar la oportunidad y la calidad de la atención Servicios mucho más humanos donde la gente sienta que tiene un derecho Es la información desde el Teatro Estudio de Telepacífico Carlos Penagos, Noticiero 90 Minutos Gracias Carlos por su informe Y la Fundación Autismo Colombia criticó la ausencia de instituciones educativas especializadas Para niños con este trastorno A propósito de la conmemoración del Día Mundial para su concientización Sara es una niña con autismo Ella tiene dificultad para relacionarse con los demás y su entorno Su madre asegura que tener un familiar con esta condición es complicado Por un lado es algo muy bonito Son niños que tienen cosas muy especiales para dar, mucho amor Son muy sinceros, no pueden mentir Ellos tienen mucha originalidad y tienen mucha transparencia Pero por otro lado también el autismo les trae muchas dificultades en varias cosas Sobre todo en la parte de la socialización y en la parte del lenguaje Existen varios síntomas para reconocer si un niño es autista La socialización en ellos va a ser diferente, ese es como el aspecto más visible Entonces tú miras a un niño con autismo, tú miras a un niño que casi no se comunica Que casi no establece contacto visual, ¿cierto? Porque para ellos es mucho más difícil esos aspectos Sin embargo el autismo no tiene nada que ver con retraso mental En el Valle del Cauca y en el país siguen existiendo barreras en el tema educativo Pues no hay instituciones especiales para esta población Estamos hablando de un problema sensorial, que sienten diferente a nosotros Que todos lo sienten a un nivel más alto En la escuela donde hay 50 niños más Donde los niveles de ruido son altísimos No es un buen ente para aprendizaje para ellos En el día de la concienciación sobre el autismo Se estarán realizando diversas actividades por toda la ciudad Conciencia e información es lo que se necesita Y el viejo rumor sobre la presencia de una babilla en el lago del bosque municipal de Palmira Se disipó Diez años después el reptil pudo ser registrado en video Los lagos del bosque municipal ocupan por estos días una atención particular Y se debe a la aparición de una babilla de aproximadamente 2 metros de largo Estas imágenes muestran a la babilla reposando a un costado del bosque municipal Una prueba irrefutable que echa por tierra los rumores que por más de una década se escucharon en Palmira Y efectivamente al sentir que la tocaron se levantó Y ahí mismo se sumergió en el agua Pero alcanzamos a verla pues en esa reacción tan rápida que mide más de 2 metros Está bien gordita Diferentes medidas preventivas se han tomado Pese a que la CBC ha manifestado que no presenta riesgo para los visitantes Lo primero que hicimos fue suspender el uso de las bicicletas acuáticas y de las canoas Porque qué tal que alguien se voltee ahí O que alguien saque la mano y vaya pasando la babilla Y crea que es un pez y lo muerda Y además pues le recomendamos a toda la gente que no se acerque al lago Que no se meta ahí en los dominios, en las orillas del lago La CBC y la Policía Ambiental serán las entidades encargadas de trasladar la babilla del lago grande A este lago pequeño donde se presentan dificultades con las garzas Que a la vez servirían de control biológico Desde el municipio de Palmira, María Fernanda Aldana Noticiero 90 Minutos ¿Cuántas noches en vela has pasado matando mosquitos? ¿Cuántos has logrado matar? Seguramente muy pocos Pero no te preocupes Baigón te trae la solución Con sus espirales contra mosquitos Los espirales de Baigón te ofrecen protección para ti y toda tu familia Apenas los prendes, los mosquitos se van Baigón Espirales Efectividad a tu alcance Encuéntralos en tu tienda más cercana Muebles champañat, salas y comedores con modernos diseños Telas sintéticas, cuero piel y cristales de seguridad Descuentos desde el 20% Pague su sal en Miami, Florida y recibala en Cali Más que capacitar a sus colaboradores Elija aumentar su competitividad Potencia el crecimiento de su compañía Capacitando a sus colaboradores en una universidad acreditada Que le ofrece herramientas y metodologías Acordes a las exigentes necesidades De las exigentes necesidades del mercado Informes PBX 318 800 Extensiones 14 112 o 14 113 Esta es mi nueva casa Tiene agua, cocina y baño Y solo creció de la tierra como una planta Estamos haciendo realidad el sueño de miles de campesinos Y aunque no ha sido fácil Estamos cosechando lo mejor Miles de sonrisas En el Ministerio de Agricultura Sembrando casas Cosechamos futuro ¿Te imaginas recibir la prima en mayo? Pastas la muñeca te adelanta la prima Deposita tres empaques con tus datos personales En los puntos de venta autorizados O en las oficinas de deprisa Y participa este 9 de mayo Por 80 primas de 500 mil pesos cada una Pastas la muñeca La energía que necesitas Y es Cali es Cali es Cali es Nuestra Ciudad Y lo que aporto se hace verdad Se ven las obras del bienestar Pusiéndole a Cali vivimos mejor Y Cali hoy se paga a pagar Salud y colegio se hacen verdad Los parques con luces se pueden gozar Poniendo mi parte vamos a ganar Y Cali hoy se paga a pagar Cali da una ciudad para todos Seremos el mejor pollo a la criolla Llegó el tomate Y la cebolla Vamos por el pollo Elige bucanero campesino Su sabor natural y su gran tamaño Son porque yo lo alimento en el campo Bucanero campesino Pollo colombiano, fresco y natural Busca su sello Si usted es víctima de abuso de fuerza pública Accidente por mal estado de vías O negligencia médica Demande No pague las consecuencias Duque y Fernández Abogados 880-4444 Pensionado del Seguro Social Entre el año 1980 a 1995 Tienen derecho a que su pensión se les aumente Hasta en un 40% Sonia Lucía Hurtado y Abogados Asociados Teléfono 880-5630 Consulta gratis Y ahora seguimos con la mejor información deportiva en 90 minutos Claro que sí Tiempo para saludar a nuestro compañero JJ Miranda Que hoy se encuentra en un lugar en el norte de la ciudad Jota, buenas tardes Compañeros, muy buenas tardes Los estoy saludando desde el Salón Ritz Del Hotel Dan en la capital del Valle del Cauca Y este señor que ven ustedes a mi izquierda Es el motivo de estar aquí hoy Realizando la sección deportiva de 90 minutos Que comienza no con el señor Jorge Valdano Ya les vamos a contar por qué Valdano nos ha traído a esta zona de Cali Vamos a comenzar hablando del América Que ayer no pudo derrotar al cuadro del Barranquilla Fútbol Club Se dio dos puntos El partido terminó empatado Y América no pudo retomar la punta del torneo profesional colombiano Así empataron América y Barranquilla anoche en el Pascual Guerrero América ratificó la Jamilson Dependencia Con el gol del Tumaqueño Su octava anotación en el torneo Que no sirvió de mucho porque sobre el minuto 83 Dubón Mosquera concretó la igualdad del Barranquilla Fútbol Club Los equipos vienen, se juegan un partido Diferente al que se juega normalmente con los demás Y bueno, hoy se nos lleva un punto No hemos perdido con nadie acá Por la mala definición en especial de cabeza Los Diablos Rojos desperdiciaron la opción de llegar a la punta del torneo Es una asignatura que tenemos pendiente Y día a día con mi asistente, con Mario Que lo tengo aquí a mi lado Insistimos en lo mismo En definiciones, con acciones en situación real de juego América sumó 21 puntos Y en la fecha 12 del torneo de ascenso Visitará el sábado a Río Negro Mientras tanto el Deportivo Cali se alista Para enfrentar a Alianza Petrolera En una fecha más del torneo profesional colombiano Un camino que el Deportivo Cali ya comenzó con pie derecho Ese camino que obliga a que los dirigidos Por el profesor Cárdenas ganen lo que viene en su totalidad Así se prepara el cuadro verde y blanco Para enfrentar esta noche a los petroleros En los dos torneos la ilusión verde y blanca De clasificar sigue madurando Y tiene motivado al plantel Tenemos la mentalidad puesta en que vamos a clasificar Así que nuestra cabeza todavía no atraviesa eso Y lo mismo en la liga Tenemos una esperanza y nos estamos aferrando a eso Hoy el rival obligado a vencer de los azucareros Es Alianza Petrolera Que tiene a dos puntos de diferencia Sabemos que tenemos nuestra última posibilidad Así que cada partido para nosotros va a ser una final Vamos a salir con todo Y bueno, esperar que todo empiece a salir como nosotros queremos A las ocho de la noche Cali saldrá a ganar la primera de las cinco finales Que le restan para clasificar A continuación Carlos Plaza nos presenta el complemento de la jornada Jornada positiva para el Deportivo Independiente Medellín Y para Santa Fe que ganaron en sus respectivos partidos Así se desarrollaron los juegos En el estadio Atanasio Girardot Medellín Terminó con las diez fechas de invicto de Millonarios El uno a cero del poderoso lo marcó Luis Tipton Empató el onceno embajador con el brasileño Wesley López da Silva Y el argentino Germán Ezequiel Cano Concretó la victoria del Medellín Ante Millonarios que será rival del Cali el próximo sábado en Bogotá En la capital del país Santa Fe se impuso al Pasto Wilder Medina volvió al gol marcando el primero de los cardenales El vallecaucano John Jairo Montaño empató para los nariñenses Con este golazo Juan Sebastián Villota colocó en ventaja al Pasto Luis Carlos Arias igualó transitoriamente para el conjunto santafereño Y de nuevo Wilder Medina se apuntó para el triunfo de Santa Fe ante Pasto Que sigue en la novena casilla de la liga Les decíamos comenzando la sección que este hombre que está a mi espalda El que está en el pendón, el señor Jorge Valdano Es el motivo de que el noticiero 90 Minutos en su sección deportiva Se haya desplazado hasta esta zona de la capital del Valle del Cauca Pues bien, uno de los hombres que más ha escrito de fútbol Y que mejor perfume tiene a nivel de dirigencia deportiva en cuanto a fútbol se refiere Habló de la selección Colombia Jorge Valdano se refirió al presente de nuestro fútbol Y habló también del balompié en general Lo mejor de la presencia de Valdano en Cali está aquí en 90 Minutos Me parece un grupo maduro Con un conductor equilibrado Y todo eso va a ayudar a compensar esa euforia que llega del exterior Yo no creo que en el 94 Colombia no haya progresado solo por el exitismo Sino que jugaron otros factores que condicionaron el rendimiento de la selección Yo he estado con Falcao hace 15 días Y me parece que no necesita el consejo de nadie Lo veo tan maduro, tan equilibrado Tan ilusionado con jugar el mundial Pero tan prudente en manejar los mensajes para no generar una ilusión exagerada Y cada día que pasa sube la temperatura de los amantes del fútbol esperando el comienzo del campeonato mundial Un campeonato mundial que como siempre viene rodeado de detalles Entre otros, unos los llaman láminas, otros los llaman monas, otros los llaman caramelos La fiebre del álbum del mundial ya circula por Cali Y nosotros se lo registramos a ustedes El álbum y las laminillas ya están a la venta Cualquier lugar es propicio para cautivar a aquellos coleccionistas que desean guardar un buen recuerdo de la justa mundialista Eso es general, hombres, mujeres, niños El furo es parejo Y es que con los caramelos nace cada cuatro años Un verdadero mercado en donde el trueque es fundamental para llenar el álbum Se cambian cuatro, cinco, seis por uno dependiendo la lista como venga Eso sí, la oficina por el mundial tiene sus costos Vale 120 mil pesos la caja de 100 unidades El sobrecito le vienen cinco unidades Lo consiguen mil doscientos Los vendedores tienen sus propios métodos para saber y conocer Cuáles son las figuras más difíciles de conseguir Hay veces nosotros destapamos hasta una paca, mil doscientas láminas Ahí nos damos cuenta cuáles son las fáciles y cuáles son las difíciles Los jugadores colombianos no figuran entre lo más complicado de conseguir Messi, Cristiano, Falcao, todo está saliendo hasta repetido, mira Y aunque parezca extraño, el mundial de 2010 sigue vigente Pensé que estaba buscando Brasil 2014, ¿qué pasó? No, 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 estoy buscando 2010 porque faltaron unos caramelos que eran cariñosos Entonces no alcanzaba la plata en ese tiempo Y con Colombia en el mundial, tal parece que la fiebre mundialista apenas comienza Esa es toda la información deportiva que se origina aquí desde el Salón Ritz En el Hotel Dan en la capital del Valle del Cauca Esta noche Jorge Valdano tomará un avión rumbo a la ciudad de Barranquilla Para hablar de lo mismo de lo que se refirió hoy en Cali En la capital del departamento de Atlántico Por ahora nos despedimos desde esta zona de la capital Vallecaucana Un abrazo, compañeros Disfruta al máximo toda la velocidad del 4G LTE de Movistar En el nuevo Nokia Lumia 1020 con 41 megapíxeles Nada se acerca más Movistar, compartida la vida es más En la Universidad Autónoma de Occidente te invitamos a que vivas un día como estudiante universitario Conoce más de la carrera de tu interés y toma tu mejor decisión Inscríbete, 318-8000 extensión 11190 Otra vez sin internet, Roserito En la tienda prepago Movistar tiene todo para que siempre esté conectado Aquí tiene paquetes para hablar, navegar, mensajear y mucho más Todo en un mismo lugar Marca todos los días asterisco 611 numeral Para que tu saldo siempre rinda mucho más Movistar, compartida la vida es más De los mismos creadores de la Evo y la New Evo Presentamos la Evo R3 de AKT La mezcla perfecta entre diseño moderno, potencia y tecnología Evo R3, revoluciona tu vida En Colombia hay un problema que nos afecta a todos Que nos mantiene prevenidos y asustados Pero jamás perdimos las ganas Y con ayuda aceptamos el cambio Nos levantamos sin buscarlo Nuestra vida tiene las raíces más fuertes Por eso seguimos de pie Por eso seguimos de pie Los colombianos son como mi café ¡Aguila Roja! Son oscuros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, su bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Y seguimos con las noticias El diario El País de Cali Premió a los mejores comunicadores de esta casa periodística En la séptima versión de los premios Rodrigo Lloreda Caicedo Por séptimo año consecutivo El periódico El País Uno de los diarios de circulación impresa Más reconocidos a escala nacional Realizó la entrega de premios internos para sus periodistas Nosotros decidimos no Seguir con la política del rejo Y de la amenaza que ha existido tanto en los medios Sino en la política del estímulo Y de hacer que la gente produzca más premiándola Los colegas invitados a este evento Se unieron a este reconocimiento Aquí tú aprendes No a ir a trabajar Sino a gozarte de esto Jurados de la talla del periodista Gustavo Gómez Premiaron la originalidad El compromiso periodístico El impacto de las crónicas Y las fotografías Este año gané con un trabajo que hice De macrofotografía en el zoológico Me dediqué mucho Realmente me dediqué mucho para hacer ese trabajo Los premios Rodrigo Lloreda Caicedo Un reconocimiento a los que con su talento Dan de que hablar en la región Y ahora los dejamos con Lady Escobar En nuestra sección de entretenimiento Y nos despedimos hasta mañana a la una Con todas las noticias hasta entonces Hola muy buenas tardes Bienvenidos a las noticias del entretenimiento El chocolate tiene múltiples beneficios Entre ellos prevenir y curar enfermedades Pero también lo recomiendan Para realizar tratamientos corporales Actualmente el chocolate se ha convertido En el mejor aliado de la salud y la belleza Gracias a sus beneficios Hoy en 90 minutos Les contamos en qué consiste la técnica Chocolaterapia El espada de chocolate es delicioso Porque activa como la alegría A nivel de los sentidos Y la gente se energetiza Cuando se le coloca el chocolate en la piel Cuando se le coloca la mascarilla Pienso que activa la hormona La serotonina que es la hormona de la alegría Y es delicioso Es una sensación agradable Este tratamiento a base de cacao Transformado en chocolate Es aplicado sobre la piel Para absorber todas las propiedades Que nos ofrece Mejorando nuestra salud Nuestro aspecto Y nuestro bienestar El ejercicio Y los buenos hábitos alimenticios Hacen parte del estilo de vida De muchos jóvenes Y es precisamente Es el tema de hoy En tiempo real Todo empezó como un entrenamiento militar Es una manera muy diferente De entrenar De una manera divertida Es un sistema de entrenamiento Que engloba varias artes marciales Es un entrenamiento Que se hace con sogas A través de las ondas Una de las ideas que tenemos Es ir moviéndonos Por los diferentes parques de Cali Para poder entrenar Justamente ese entrenamiento funcional La sangre va a ciertas partes del cuerpo Que en un gimnasio Jamás va a llegar la sangre ahí Tiempo real fitness Tiempo real de verdad Hoy en día podemos tener acceso A cualquier información Desde cualquier lugar A través de aparatos electrónicos Con la última tecnología Para este 2014 Las tablets se han convertido En el dispositivo móvil Más usado por las personas El cual se puede encontrar En el mercado A precios favorables Ideales para el bolsillo de todos Viene con su teclado Viene con su puerto HDMI Para que puedas ver tus películas Conectado al televisor Viene con un procesador De cuatro núcleos Lo cual te da Una capacidad de cómputo Muy muy poderosa Por otro lado Viene con un sistema Antirrobo O sea, si a ti se te llega A perder tu tableta La podemos localizar Cuando se conecte a internet Y la podemos bloquear Y así llegamos al final Por el día de hoy Ya saben que pueden seguirnos En Twitter Como arroba enoti90 Y por supuesto Volvemos a vernos mañana Con más noticias Del entretenimiento Que tengan todos Una feliz tarde Chao Subtitulado por JnF Veja Gracias.